Y agradezco al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano por abrirme la puerta a esta candidatura ciudadana. Le recordamos nada más, candidato, que sí puede entrar al tema porque los poblanos, las poblanas necesitan saber del tema. Gracias. A eso voy. Bueno, pues para que el tema del endeudamiento efectivamente es serio y se tiene que resolver a través de una renegociación de la deuda. Pero la deuda ya la tenemos adquirida. Lo que necesitamos es que haya inversión, empleo, desarrollo. Y para eso se necesita mucha confianza, un gobierno honesto. Y aquí yo le diría, hay dos opciones, dos proyectos para Puebla. La de nosotros, los ciudadanos, y la que presenta el candidato Barbosa. El señor Barbosa no garantiza nada de esto. No es de fiar y no está preparado ni profesional, ni física, ni moralmente para gobernar. Esto Barbosa por alusión y ahorita vamos con usted al candidato. Vuelvo a repetir, el candidato del PAN es un candidato flojo que no hizo campaña, que se quedó con el dinero de la campaña, que ha defraudado al fisco, que ha defraudado al Conacyt. Se volvió un vividor de los presupuestos del Estado en materia de investigación y cultura, que ha hecho fortuna. Es un hombre rico. Nosotros vamos a reconciliar Puebla, vamos a generar el desarrollo regional y vamos a crear el gran éxito y la esperanza poblana. Gracias, candidato. Vamos primero con el candidato Jiménez Merino, por favor. Entiendo que todavía hay otra réplica ahí. Candidato. Sí, gracias. Así nos han traído desde el año pasado y me parece que la película se está repitiendo. Yo tengo 27 años trabajando en este Estado, cerca de la gente, dando resultados. Y soy el que propone unir Puebla para que todos tengan oportunidades, para que todos puedan salir adelante. Esta confrontación es bastante lamentable. Por eso yo coincido con Andrés Manuel. Es un gobernante honesto. Solo un gobernante honesto puede luchar contra la corrupción y la inseguridad. Tenemos todo para crecer. Solo nos falta un buen gobierno. Y por eso Barbosa no garantiza honestidad. Como sabemos, él no es de fiar. Por eso Andrés Manuel no quería que usted fuera candidato. No quería que fuera su candidato. Usted representa lo contrario a López Obrador. Usted ya traicionó al PRI, ya traicionó al PRD, ya traicionó a Andrés Manuel y va a traicionar a los poblanos. Los ciudadanos no lo podemos permitir. Es capaz de hacer lo que sea con tal de estar en el poder. Por eso pienso que si no se vence y si no se tiene autoridad moral para poder controlar la corrupción y la inseguridad, no hay manera de que esto salga adelante. La autoridad moral es fundamental. Barbosa no es de fiar y no está preparado para gobernar. Tiempo, candidato Enrique Cabrenas. Gracias. Es parte del origen y de la vida de comunidades indígenas, señor candidato del PAN. Usted no. Usted es fifí. Usted no sabe de esto. Yo por eso me refiero a ellos, para preservarlos, no para reintegrarlos, respetando su cultura, sus tradiciones, todo ello. Yo conozco de eso y he vivido con ellos. Usted no. Usted no venga a presumir aquí de conocer esta situación cuando es totalmente ajeno. Usted no vive en eso. Tiempo, candidato. Ha habido malos gobiernos en Puebla, pero aquí están sus cómplices y me parece que también eso habría que tomarlo en cuenta. Es necesario, es necesario revalorar la política, es necesario salir de este tipo de confrontaciones tan lamentables para poder llevar a los ciudadanos a un mejor futuro. Gracias, candidato. Y si nadie más quiere hacer uso de su réplica, Pati, por favor. ¿Candidato Barbosa? Sí. Candidato Barbosa, perdón. Yo decirle al candidato del PRI, que también viene como derrotado, que puede comportarse como buen ciudadano y que vaya a la autoridad y que le diga dónde está escondido Mario Marín, su mentor, para que sea detenido. Le quedan 17 segundos, candidato, ¿ya no los quiere usar? No, quiero decir también que él ha sido parte de los gobiernos, responsable del campo, te ha dado muchos puestos y él organizó al campo para votar, no para producir. Así es que no nos venga diciendo que él sabe y ha sido ajeno a la tragedia del campo. Tiempo, candidato. Estimados poblanos, hoy tenemos la gran oportunidad de construir juntos un gran futuro. No podemos permitir que la delincuencia nos siga atrapando, no podemos permitir que la confrontación nos gobierne, no podemos permitir que continúe el desempleo y la falta de oportunidades. La clave está en trabajar juntos. Soy un poblano como tú, un hombre que sabe escuchar, que ha trabajado 27 años entre los poblanos, siempre dando resultados, atendiendo las principales necesidades de los poblanos. A ti, que todavía no has decidido, a ti, te invito a votar contra la inseguridad, contra la impunidad y te invito a votar contra estas dos opciones que nos han traído lamentablemente en pura confrontación. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Alberto Jiménez Merino. Gracias. Amigas y amigos, soy Miguel Barbosa, un poblano nacido en Puebla, que quiero gobernar mi estado. Soy un hombre de vida sencilla, de vida normal, que no seduce el poder. Soy un hombre que a los 59 años me declaro plenamente feliz. Encontré el amor de mi vida con la pareja de mi vida, con Rosario. Soy un hombre que entiende la felicidad como una relación y un equilibrio entre vivir y la naturaleza. Promuevo este concepto porque es un concepto moderno. Debo decirles que podemos estar mejor en Puebla, con más seguridad, con mejor economía, con mayor vida digna, con estudios, con salud. Quiero decirles que para Puebla viene lo mejor. Quiero decirles que en Puebla vamos a estar bien. Que viva Puebla, que reviva Puebla, que viva la Cuarta Transformación. Bueno, pues yo primero que nada quiero darles las gracias a los poblanos que vieron este debate y pedirles que a aquellos que vieron Game of Thrones o el partido de fútbol, pues que ojalá nos den un momentito para que lo revisen. Porque lo que es esta elección es fundamental para Puebla. Y como poblanos necesitamos tomar el control. Los ciudadanos tenemos que retomar el control del poder público. No podemos seguir confiando en los políticos de siempre. Ya basta, no nos entienden, no nos representan. Y por eso un ciudadano como yo está haciendo este frente. Yo les pido a todos ustedes que el 2 de junio salgamos a votar. Y no me digan, cuentas con mi voto. Necesitamos 20, 30, 50 votos por cada uno de ustedes. Para ganar y lograr traer a Puebla un gobierno totalmente diferente. Un gobierno ciudadano. Un gobierno que acerque a los ciudadanos al poder público. Tomemos el toro por los cuernos. Puebla se lo merece. México se lo merece.